¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí con Ricardo Ortega, director general de Oil & Gas Alliance, pues para platicar justo de este regreso de la Expo Oil & Gas, la cual tuvimos el honor de estar ahí como el medio oficial y que continuamos con esta alianza tan importante. Fue en marzo de 2010... ¡Dios, nueve! Nueve, sin embargo, pues como saben, también no se detuvo esta iniciativa. Fuimos los pioneros en materia virtual de justamente lanzar el evento durante el marco de la pandemia. Finalmente, 2022, pues es el año del regreso. No solo del regreso, sino de la búsqueda de poder integrar un proceso que tanto hace falta en México, que es reactivar nuestra industria y sobre todo, pues el tema económico, que tanto es el sustento para tantas familias y trabajadores que estamos en esta industria. Totalmente. Ahora, quiero preguntarte justamente cómo ven ustedes el panorama de este aprendizaje en materia de, pues lanzaste un evento presencial, después pasas al tema virtual y ahora vuelves a presentarlo de forma física si nos cuentas esa curva de aprendizaje, a dónde te lleva, qué elementos tomaste de cada uno y qué van a construir en esta ocasión. Pues primeramente, los resultados de un evento lanzado 17 días, 20 días después de que tuvimos que posponer el evento, cuando absolutamente nadie estaba haciendo eventos virtuales, nos permitió tener un total final y gracias a las alianzas que tuvimos, obviamente que eso hay que reconocerlo, el evento virtual tuvo 90 mil suscriptores, fue el primer evento en el sector industria y eso, bueno, pues lo reconoció, por ejemplo, el director de la revista 300 líderes mexicanos, Raúl Ferraez, que me acompañó al cierre y que estaba muy sorprendido de este tema y en ese sentido, cuando nosotros hicimos la integración, descubrimos a estas alturas que, bueno, la absorción de un evento virtual es sumamente interesante, no obstante, hoy en estos momentos cualquier persona profesional promedio en la industria tiene en promedio hasta seis reuniones virtuales, lo que ya no es un incentivo desarrollar un evento totalmente digital, porque, bueno, tú captas la atención de alguien en línea los primeros diez minutos y de ahí ya no hay más atención, se graba, se guarda o la escucha en otro momento y gracias a ese aprendizaje entre la construcción de esta realidad que nos tocó vivir, hemos tomado el liderazgo de ser los primeros en lanzar un evento en medio del COVID este año, lo que nos está permitiendo tener la atención a nivel nacional de varias industrias, de varias marcas y nos ha dado un importante aprendizaje en poder combinar la clase de servicio y el plan que tenemos que tener de contingencia para que las empresas que nos visiten en esta expo del 29 al 31 de marzo, que, bueno, tiene, aunque es un gran espacio abierto, pues es cerrada, bueno, pues tengamos un plan de contingencia que permita salvaguardar el acceso a las personas y además nos permita hacer nuestro aporte a la economía y reactivación del sector con las mesas de negocio y la reactivación en el estado con lo que es el marco de negocios de turismo o turismo de reuniones, como se les llama, por eso manejamos dos números. En el caso del torneo de golf, que es el 28 de marzo, que está programado así, bueno, pues es totalmente abierto y, bueno, juega un esquema distinto al ser campo abierto. Pero ese es el aprendizaje, enfocarnos a reactivar la economía, los eventos presenciales, pues ahora deben de tener una innovación distinta, pero nosotros queremos traer este aporte y, por supuesto, después de la expo o en el evento tendremos algunas actividades de interacción digital, no obstante, los que gusten participar en vivo, bueno, pues van a poder tener un conocimiento de aspectos de una industria que está buscando reactivarse y que no va para menos con los informes que está dando la Secretaría de Salud en esos momentos, junto con lo que busca esta reactivación económica que hace apenas el día de ayer la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, anunciaba un plan de reactivación económica. Correcto. Ahora, y justo tocando la parte de reactivación económica, para Oélan Gas, justo, ¿cómo es esa apuesta para la reactivación económica? Entiendo que esta acción pues es una muy relevante para ello, pero en general ¿y cómo vamos a ver en el evento justo ese factor de cómo ustedes le están apostando a esa reactivación en esas de negocios? Comentabas, si pudieras ayudarme a desglosarme. Bueno, la apuesta tiene un sentido integrado, no solo como propuesta mercadológica, sino que lo que nosotros proyectamos es desarrollar lo que son las relaciones entre los grandes tractores, operadores y contratistas del sector de energía en 11 industrias con la cadena de servicios de la industria. Esa es nuestra promesa de valor que va al centro de lo que es el evento. No obstante, es importante señalar que esto no es un término, como decía, no es un término de marketing sino solo de nuestra promesa de valor. Eso es lo que está en la ley. La constitución política así lo describe en el séptimo transitorio y se traslada a la ley hidrocarburos, a la ley eléctrica en algunas partes, en la ley minera y este gobierno ha trabajado para permitirle a las familias mexicanas que tengan mayores beneficios a través de lo que es el desarrollo de las empresas nacionales y es ahí donde nosotros estamos apostando. en el Plan Nacional de Desarrollo de 2022 a 2024 hay un transitorio que se deroga para cada plan sectorial donde se instruye que se debe de priorizar a las empresas mexicanas en desarrollo de negocios y ese ha sido nuestro diferenciador y nuestra forma de apostarle es precisamente preparando los B2B esperamos en el evento más de nueve operadoras a la cadena de servicios de varias industrias que pueda claramente participar en esto y bueno pues por supuesto que nosotros buscamos ser el vinculante que ese es nuestro mayor propósito. Ahora ya más o menos nos diste algunos tintes de la agenda igual me gustaría dar un poco en ellos en el sentido de que nos platiques pues cómo van a ser cómo va a ser la jornada llegamos el 29 y luego ¿qué ocurre? Bueno llegamos de hecho ustedes que son 27 llegamos nosotros vamos a estar tiempo antes trabajando con un comité organizador el evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado de Tabasco el gobierno municipal del municipio del centro y hemos preparado una llegada con un protocolo COVID muy importante con los lineamientos de seguridad tanto pública como federal para que todos los participantes puedan tener un ambiente propio en el contexto de ir a desarrollar la economía de una ciudad y de un estado el día 28 es el torneo de golf aperturamos con un torneo de golf que es su segunda edición recordarás que tuvimos una versión hace apenas en el mes de octubre gracias a Dios y al trabajo y al talento de este equipo 100% mexicano bueno recibimos a más de 75 jugadores de la industria en un evento que pues fue muy importante con una derrama económica muy interesante lo repetimos el 28 y el 29 hay algunas actividades el propio 28 hay una actividad de networking para nuestros participantes nosotros le llamamos pre-opening que también es una innovación que es una reunión previa para todos los que asisten a hacer negocios igual con un protocolo muy claro de protocolo COVID para proteger a nuestros asistentes el día siguiente hay otra actividad muy específica para uno de nuestros miembros la empresa en el flex tiene una actividad de acercamiento muy importante y posterior participamos de lo que es la inauguración del evento el día 28 para continuar con paneles que están enfocados en aproximadamente 11 industrias destaca almacenamiento destaca el tema eléctrico el tema de gas natural el tema bueno y los derivados de gas por supuesto el tema de ductos el tema donde buscaremos integrar a las paraestatal Pemex CENAGAS Comisión Nacional de hidrocarburos que bueno dependerá igualmente de lo que está pasando ahorita la ley eléctrica la CENER la propia presidencia de la república y otras áreas que como bien sabes nos acompañaron en la versión anterior en la cual tuvo bien inaugurar en esa fecha el gobernador del estado de Tabasco iniciado en Augusto en ese momento y bueno es bien interesante poder repetir con una terna de posibles confirmados que estaremos anunciando unos días más adelante y bueno es un programa que está enfocado a información técnica demasiado networking que se requiere para volver a reactivar esta industria y por supuesto a las mesas de negocio al centro del evento totalmente ahora en este en este planteamiento de agenda que tenemos me gustaría saber pues justamente quiénes son esos aliados cómo se configura esta agenda pues mira a mí me da mucho gusto anunciar que las que las empresas que están iniciando con nosotros en esta actividad son empresas como Petróleo y Energía como ustedes que agradezco muchísimo la participación que hoy estamos teniendo de la mano ustedes como como medio hay una serie de medios que están apoyando y desarrollando la actividad que también agradezco y ustedes como medio coordinador de medios podrán también hacer los partícipes puesto que algo que hemos nosotros detonado en esa parte fundamental es el integrar a la industria para que nosotros seamos un cut importante tanto de información como de desarrollo ahora no quiero pasar por alto otros aliados que están apoyando por ejemplo Diabás que es una empresa de trascendencia nacional que hoy es una operadora de varias zonas contractuales y pozos para decirlo más claro Protexa que también nos está apoyando y desarrollando el club deportivo alto sano que participa en el desarrollo de la actividad el grupo bueno PRcom que es una empresa de tecnología en esos momentos que es fundamental tanto las tecnologías de la información como tecnologías para el tema offshore seguridad geolocalización perdón geolocalización gracias y bueno empresas de este tipo Enerflex que lo mencioné hace un momento y bueno empresas de este tipo que nos están apoyando pues a apuntalar y a desarrollar sin pasar por alto a Digi & Pianti una empresa especializada en el sector energía bueno pues empresas de este tipo son las que están impulsando y tenemos una segunda línea de empresas que se van a sumar pues recordarás que lanzamos la campaña hace un poco eres parte estamos arrompando grupos de empresas que están con apetito de poder impulsar a la industria energética mexicana correcto previo a nuestro cierre me gustaría saber también ustedes pues no solamente están acotados a este evento más bien este evento pues es como su banderazo vamos a arrancar que me podrías platicar pues justamente que vamos a esperar este 2021 24 de ustedes mira nosotros venimos desarrollando un balance scorecard o un plan de acción para decirlo más simple que extendimos por tres años es importante señalar que los eventos nos permiten crear un ciclo para poder vincular a la industria y yo siempre lo he comentado el desarrollar eventos que eso es lo que hoy me preguntas bueno es un banderazo es un reto importante yo recuerdo cuando acabamos la primera versión de la expo seguramente hubo muchos intereses en desarrollar un evento de ese tipo hacerlo o un torneo de golf como tal y nos hemos dado cuenta que el valor que nosotros realmente aportamos no es veramente el hoy platicar una agenda de eventos que con mucho gusto te la comento sino el crear una capacidad de ofrecer valor en vincular a las empresas requiere un plan de trabajo que lleve los eventos que tenemos como el tema de ser el medio vinculante para seguir acercando a las cadenas de valor entonces ¿cuál es nuestro programa? con esa visión tenemos lo que es la expo luego venimos a participar casi en ese mismo paralelo a lo que es un evento en Houston con unas mesas de negocio que estaremos llevando llevando los B2B con aquellas empresas que quieren contactar empresas internacionales que vienen a México o para llevar sus empresas fuera de México luego estaremos participando de nuevo en las mesas de negocio otra vez en Tabasco una actividad que estamos analizando si lo integramos con otro evento en la industria para hacerlo ahí mismo en Tabasco o buscamos los elementos para hacerlo en otro punto central porque hacer las mesas de negocio se dice sencillo pero es algo que hay que dominar entonces bueno buscaremos cómo hacerlo pero lo haremos después ahí tenemos actividades sumamente importantes como nosotros le llamamos energía a la mexicana que es una actividad de network importante luego tenemos un evento que se llama foro FPCO y tecnología offshore que hacemos con el estado de Veracruz y pues concluimos con Christmas with Energy o sea Navidad Navidad con energía y eso es un programa que es el ciclo de los eventos y hay una agenda importante de acercamiento y vinculación gracias a que tenemos el método de desarrollo proveedores que bueno eso está en coordinación con cada una de las empresas que nos permite llevarle un grupo de proveedores para darlos de alta cumplir su compromiso con lo que marca la ley y aparte de impulsar a la industria de empresas nacionales para que ellas puedan seguir trabajando que es parte de la información que hasta ahora se está pregonando con el liderazgo que hace el presidente López Obrador la Secretaría de Energía y sucesivamente poner a México en primer lugar excelente pues agenda llena sin duda este y finalmente para redondear nuestra conversación y también este este darle darle conclusión cuál sería justamente tu invitación tu mensaje final tanto para la Expo como para sumarse justamente a Ollangas Alliance en estas acciones durante el año bueno a la Expo los invitamos a que participen hemos preparado un evento de clase mundial con una búsqueda importante de más de 4 mil asistentes repartido en 5 días lo que nos va a permitir ofrecerles un acceso a oportunidades de negocio gracias a las mesas de negocio a lo que nosotros implementamos y lo vamos a hacer con los protocolos de seguridad con los protocolos de salud alineado obviamente a salvaguardar la salud y integridad de los participantes y esta información como tal protocolo lo pueden descargar en nuestro sitio nuestro sitio web a las empresas extranjeras que están aquí en México cumplan su compromiso no solamente con sus planes de acción en el sentido estricto del impulso a sus propios planes y programas sino que participen en esta clase de eventos en donde los empresarios se acercan a buscar contacto con ustedes y es fundamental desarrollar la industria nacional con esta clase de actividades y esto me atrevo a decirlo porque alguna vez recuerdo que le mandé un correo electrónico a un director de una compañía muy importante y me contestó que nosotros ya invertimos en México X cantidad de dinero y la suma era tan grande que mi respuesta sencilla fue oye pues ¿por qué no adicionas venir a nuestra actividad? atiendes a las empresas que te cuestan menos del 1% de todo el monto que anuncias el ángulo es importante entonces esta invitación que hacemos a las empresas nacionales que están hoy buscando una oportunidad de negocios o que quieren seguir creciendo en el sector de energía les digo que el contexto de desarrollo de empresas es un compromiso por ley está en la ley es obligación de las empresas cumplirlo y este tipo de actividad nos permite juntarnos reunirnos para poder ser una voz y decirle al sector y a México México tiene la capacidad de dar servicio y estas son las clases de actividades a las que tienen que participar para que siga coadyuvando el desarrollo de oportunidades de negocio pues ya lo escucharon ese es el mensaje los esperamos por supuesto en Villahermosa a finales de marzo para estar ahí en el evento nosotros como medio oficial pues también estaremos dando seguimiento a todo lo que va a estar ocurriendo en la agenda y de nuevo pues agradezco a Ricardo Ortega director general de Oil and Gas Alliance por este espacio para platicar justamente de la reactivación por medio de este evento muchísimas gracias a todos y también a nuestra audiencia hasta luego